Hola amigas, soy Perla Estrada, ya estamos en el paso número 2 para que se suscriban y vean todos los detalles, todos los tips en mi canal. Bueno, ahora vamos a hacer el sombreado, el ahumado. Vamos a colocar el tono negro en forma de B, ahí lo tienen. E incluso va a ir abajo, ahí. Entonces, en diagonal, abrimos en B. Este ojo está más abajo, entonces lo puedo subir un poco más. Nuevamente, cargamos nuestro pincel, sacudimos. Aquí estamos haciendo el baking con un polvo, un talco y lo llevamos abajo. Abajo. Tomamos nuestro pincel cilíndrico y vamos a empezar el difuminado. Siempre será ascendente. Me encanta, me encanta poder. Suscríbanse, damos cursos. Este curso de automaquillaje les va a servir muchísimo a todas nuestras chicas, sobre todo para involucrarlas en este mundo del maquillaje. Ya lo hicimos en la parte superior, ahora sacudimos. Vámonos al difuminado en la parte inferior. Jalando ese tono negro, ese tono humo. Ahora lo vamos a subir ligeramente. La posición del pincel es en vertical y difuminando muy suavemente. Bueno, amigas, aquí estamos. Suscríbanse todas para que puedan tener todos estos tips de maquillaje. ¡Chao!